La naturaleza, como lo dije antes, establece una jerarquía social en forma de pirámide. Arriba los más afortunados y hasta abajo los más desafortunados. Yo soy Ricardo Domínguez, estamos en nuestro canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Bueno, en un video anterior hemos hablado de las personas que están en la cúspide de la pirámide social. Pero, ¿qué pasa con los que están hasta abajo? Con los que no corrieron con la fortuna de nacer ahí arriba. Es una vida triste, es una vida de mucho trabajo, es una vida verdaderamente miserable. No se tiene acceso ni a buena comida, no se tiene acceso a una buena educación, no se tiene acceso a un lugar decoroso para vivir. Se vive en las condiciones en las que se puede, nada más, pero de ningún modo son las adecuadas. Está uno muy lejos de ser una persona educada, de ser una persona afortunada. Hay que estar trabajando todo el día, hay que estar trabajando en lo que sea, con tal de obtener para el sustento diario de comer uno mismo y la familia, si es que uno ya tiene familia estando en ese nivel. Y no se tiene acceso tampoco a romances que uno quisiera tener. Se tiene acceso solamente a romances con gente del mismo nivel y eso no le ayuda en nada. Porque la persona del mismo nivel no le va a ayudar a usted a subir y a escalar al siguiente y al siguiente y al siguiente grado. Va a dejarlo exactamente en donde está, si no es que aún más abajo. Y fíjese usted qué es lo peor. Si alguien de ese nivel de hasta abajo llega a tener dinero por alguna razón, o porque se sacó una lotería, o porque ganó un juego de póker, o porque se encontró un maletín con dinero, suponga que eso pueda ocurrir. No le va a servir de mucho, porque como nunca tuvo acceso al dinero, desconoce sus reglas y las reglas para usarlo. Probablemente esa persona use el dinero para derrocharlo. Y probablemente también caiga en problemas de adicción al alcohol y adicción a las drogas y habrá acabado con todo su dinero. Y esto es muy fácil de entender porque tanto alcohol como drogas le van a dar ciertas satisfacciones de las que careció desde siempre y va a sentirse muy bien. Porque usted sabe que la persona cuando está alcoholizada no se siente quien es. Se puede sentir Superman o se puede sentir Batman. Eso es lo que les hace que se vuelvan adictos al alcohol o adictos a cualquier otra droga. Y en ese momento habrán terminado con todo su dinero por haberse hecho adictos a este tipo de sustancias. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? ¿Por qué? ¿Por qué les sucede eso? Porque al estar perdiendo no están generando serotonina. Y al no generar serotonina tampoco generan dopamina. No tienen nada en su mente que conecte las neuronas para hacerlos sentirse felices y exitosos. No pueden subir porque su mente no les ayuda a encontrar los pasos a dar para poder subir al siguiente nivel. ¿Qué tiene que hacer una persona así? No está perdida, no es cierto. No están perdidos. Tienen primero que alejarse de cualquier sustancia que les haga perder su dinero y que les haga perder su dignidad. Y tienen que ir buscando poco a poco pequeños progresos, pequeños uno tras otro. Porque cada pequeño progreso le va a generar una dosis de serotonina misma que va a correr por su cuerpo hasta su mente. Va a llegar a las neuronas, le va a generar dopamina y le va a generar todas las demás sustancias que se requieren para que la mente se abra, para que la vista se abra y para que entienda que ascender en la escala para su beneficio es algo posible y es algo que puede lograr siempre y cuando se empeñe en hacerlo. Creo que todos tenemos obligación de decirles a las personas que están ahí abajo que no tienen que quedarse abajo, que tienen que subir, que es su deber subir, que es su deber como hombres o como mujeres subir de ese nivel y no quedarse en una vida miserable sino anhelar una vida decorosa por lo menos y eso solamente se hace mediante progresos logrados poco a poco unidos uno tras otro hasta que se unan y puedan tener una vida mucho más decorosa con un negocio o un trabajo que les repitúe lo suficiente para vivir como han querido vivir. Eso es todo lo que puedo decirles por lo pronto. Les agradezco muchísimo su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal, tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire y en el renglón de únete, púlselo para que se una a nuestra comunidad. Muchas gracias.